¿Tienes comenzar la semana con la primera victoria en el torneo de Tauzula? Sí, claro. Nosotros estábamos necesitando esta victoria y bueno, obviamente se trabaja con nuestra tranquilidad. ¿Y a nivel futbolístico, fuiste conforme en el estadio? ¿Pensas que todavía le falta? No, conforme me fui. Obviamente que quedan cosas para corregir y para mejorar. Creo que anoche fuimos los que tuvimos el predominio del juego y se había un merecedor del triunfo en el partido, tendríamos que ser nosotros. Si bien importa solamente la vida de Nacional, ¿también tranquiliza que Peñarol haya perdido puntos? No, sinceramente no. Porque el que nos sigue nosotros en la tabla anual es Racing. Así que nosotros tenemos que ganar para mantener esa diferencia y después que los demás se preocupen de hacer las cosas ellos. Dentro de esas cosas para corregir, ¿qué consideras vos que Nacional debe corregir como para seguir mejorando? Y creo que un poco la tenencia de la pelota, girarla de un lado al otro más rápido y después tratar de ser más contundentes a la hora de tener las llegadas. Y ahora se viene otro equipo totalmente diferente como River, que para vos debe ser algo especial. ¿Cómo jugarle? ¿Cómo salir a perder un partido? Sí, obviamente que River es un equipo que también propone, sale a buscar los tres puntos y bueno, por ahí a nosotros se nos va a facilitar un poco más porque podemos llegar a encontrar otros espacios. Así que bueno, vamos a trabajar esta semana de cara a lo que es el próximo rival. El Mamá con Quinta no va a estar para ese partido. ¿Cómo la ves vos? Estás acostumbrado a jugar con Alex Mendy, pero tus otros compañeros, quizás Rivair, Prieto, ¿cómo la ves? Sí, el Mamá le sacaron la quinta noche. Sabemos que no lo vamos a tener y bueno, va a depender un poco de Álvaro el equipo que vaya a formar y veremos a ver con qué equipo sale.